Muy buenos días queridos alumnos, estamos en nuestro curso de personal social Dios mediante tengamos un excelente día, nuestra sesión tiene por título, estamos repasando, recordando la hominización, bienvenidos queridos alumnos Hominización, observemos la imagen, obsérvalo muy bien, nuestra sesión tiene por título es la hominización Observa atentamente la imagen y luego descríbela de manera oral, ahora responde En tu cuaderno si lo puedes escribir, ¿qué mensaje te sugiere la foto? ¿Por qué crees que la colocaron aquí? ¿Qué entiendes? Por hominización, vamos chicos, primero pueden conversar oralmente y luego cuando lleguen a un algo claro y preciso lo escriben Pero en la primera son dos respuestas y en la segunda solo una, vamos chicos, inténtenlo Hominización Es el proceso de evolución del hombre en forma lenta y gradual Para llegar a su estado actual y sobrevivir en un medio ambiente cambiante, el hombre ha sufrido transformaciones físicas, psíquicas y culturales Observe el siguiente gráfico de la evolución del hombre y con ayuda de tu maestra identifica a nuestros antepasados En este caso, chicos, como van a ir observando, van respondiendo, chicos, estamos tratando el tema hominización A ver, observa los siguientes gráficos y bueno, vamos a tratar de identificar a nuestros antepasados Lea atentamente la información acerca de las principales especies, vamos a aprender Dicen los primeros humanos Australopithecus El Australopithecus son un conjunto de especies de homínidos que vivieron en África hace 5 millones de años Eran vegetarianos y su capacidad cerebral era similar a la de un chimpancé El Australopithecus evolucionó en un lugar en el que había depredadores por lo que su sistema motor tuvo que evolucionar para alcanzar una mayor velocidad Tenían el tronco de piernas cortas y la pelvis ancha en forma de campana El tórax se fue ensanchando porque cazaba en campo abierto y necesitaba más capacidad pulmonar Cambió la forma del pie, lo que dio la postura y se liberó la mano Lo que produjo un aumento en el intelecto Los Australopithecus desaparecieron por dos motivos Los cambios climáticos, la glaciación La competencia con los primeros humanos Descendientes del Australopithecus african Que eran más rápidos Homo habilis Los primeros homínidos clasificables en el género homo humano Fueron encontrados también en el este y en el sur de África Se clasifican en la especie Homo habilis Que vivieron en las sábanas africanas Espacios abiertos y secos Desde hace unos millones Dos millones y medio Hasta hace poco más de un millón de años En coexistencia con los Australopithecus Características Tenían más o menos la medida de un metro cuarenta de altura Capacidad craneal de unos setecientos centímetros cúbicos de promedio Esqueleto con rasgos y con piezas dentarias más pequeñas El hombre de esta especie habilis Hace referencia al hecho de que estos humanos Son los primeros talladores de piedra Incluían en su alimentación la carne Aunque no eran expertos cazadores Ya que eran carroñeros El Homo habilis todavía no conocía el uso de fuego Ni tampoco podía hablar Homo erectus Hace un millón trescientos millones de años La historia de los homínidos Se desarrolló solamente en África Es una única zona sin glaciaciones A partir de ahí surge una nueva especie El Homo erectus Sus restos se encuentran también en Asia y Europa Si uno originario de África Ha sido la primera especie con tendencia a emigrar Entendida la emigración como desplazamientos en busca de nuevos territorios de casa Características Eran muy robustos y tenían una talla elevada A casi un metro ochenta de medida El volumen craneal era de ochocientos y mil doscientos centímetros cúbicos El gran avance fue la domesticación del fuego Lo utilizó para abrigo, hacer sus alimentos Convirtiéndolo en el hogar, centro de vida social y elemento integrado en el entorno humano Con el fuego aparecen los primeros campamentos organizados Al aire libre y en cuevas Nuestra especie, Homo sapiens Finalmente llegamos a la única especie de homínidos no extinguida La nuestra Pertenecemos a la especie de Homo sapiens De una antigüedad de cuarenta mil años El Homo sapiens fue el primer humano que pisó América y Australia Hace unos treinta mil años La llegada del Homo sapiens a América del Norte Se debió efectuar a través del estrecho de Bering La llegada a Australia demuestra que Durante este periodo se descubrió la navegación Sus características del Homo sapiens El cráneo tiene forma de globo Casi esférico El volumen craneal es más o menos cerca de mil quinientos centímetros cúbicos aproximadamente Su altura es de un metro setenta a un metro ochenta La cara se sitúa debajo de la parte frontal del cerebro En la cara destaca la nariz y el mentón Los dientes han perdido tamaño Presenta ya un lenguaje articulado y complejo Además entierra a sus muertos y realiza rituales funerarios Es el creador de las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad Llamada Vamos chicos Tenemos que recordar como se llama Eso Cuando utilizan Sus primeras manifestaciones artísticas Que la llaman Hacer memoria chicos Además la piedra se trabaja el hueso, el marfil y el asta Aprendieron a hacer herramientas de piedra También de hueso y también de marfil Homo sapiens sapiens El homo sapiens sapiens es una subespecie del homo sapiens La única que aún sobrevive de todo el género homo y de los homínios El homo sapiens sapiens es una subespecie de origen africano Aparecida hace unos cuarenta mil millones de años Que se ha extinguido por todo el mundo Incluyendo Perdón Se ha extendido por todo el mundo Incluyendo la Antártida Su expansión por Europa coincide con la extinción de su coetáneo El hombre de Neandertal Últimamente ha llegado incluso a pasearse fuera de su planeta Y visitar la luna de forma puntual Las características Logra controlar el planeta y modificar el medio en el que vive Los avances A ver cuáles son los avances Del homo sapiens sapiens Tenemos que investigar Han permitido superar muchas limitaciones biológicas o genéticas La especie humana se encuentra con un gran poder en sus manos Puede controlar su evolución futura Pero también dispone de la capacidad de destruir el planeta en su totalidad Mini proyecto Para realizar la siguiente actividad necesitas cartulina Papelotes de colores Tijera Goma Lápices Colores Imágenes referentes al tema Y con ayuda de tus padres Elabora una línea del tiempo ¿Acerca de qué? De la evolución de la especie humana Recuerda colocar imágenes de antigüedad Y ubicación Vamos chicos Eso lo van a hacer en un papelote Y en el cual le van a tomar una fotografía Y lo van a enviar Hazlo Como chicos ya alumnos del quinto grado Ya no son pequeños Y no olviden El papelote demuestra que la letra es grande Se puede leer No se hace pequeña Y tiene que ser bien llamativo Tarea domiciliaria En tu cuadro pega una línea de tiempo Pega imágenes de cada una de las especies estudiadas Investiga acerca de qué especies de animales Convivieron con los antiguos hombres Escoge una y pega imágenes de acuerdo A cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad Por ejemplo el mamut Tigre de dientes de sable El perro, la ballena, etc. Entonces puedes elegir uno Y ir pegando Cómo ha sido su evolución ¿Sí chicos? Interesante el tema de hoy día Háganlo muy bonito Por favor Esmérense Y que sea muy llamativo Bueno chicos Espero que les haya gustado El tema de hoy día Muy interesante La hominización No olviden utilizar Su horario de estudios Y también los felicito A la gran mayoría Cumple con sus obligaciones Como estudiantes Y realizan su tarea domiciliaria No olviden chicos Su papelote Una foto O un video Explicando De su línea del tiempo Y su cuaderno La evolución De cualquiera de los animales Que hemos nombrado Si conoces otro más También Pegas la imagen De la evolución De dicho animal Cuídense mucho Hasta pronto Queridos alumnos